En 1986 ingresa a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, específicamente a la carrera de licenciatura en Música de donde se gradúa con honores en 1991 con una tesina dedicada a la tonada chilena. En 1989 participa en el 15 curso latinoamericano de música contemporánea en Méndez Brasil. Asiste al taller de música electroacústica de Juana Menábar y luego de Gabriel Brncic. Realiza estudios formales de composición junto a Cirilo Vila en la Universidad de Chile. Y asiste a talleres de composición con Gustavo Becerra y Sergio Ortega. Participa en la organización del 3 y 4º Encuentro de Música Contemporánea Anacrusa. Desde 1990 asiste a clases de canto bajo la guía consecutiva de Hans Stein, Patricio Méndez, Soledad Díaz y Meri Anfones en Chile y más tarde en U.S.A. Estudia con Chloe Owen y Gilda Harris en Manhattan School of Music, en donde obtiene grado Magister en Música, gracias a una beca de la escuela y de la beca Fulbright.